Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. González. Ahí se viene, la va a tener. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí va avanzando con la pelota. A ver en qué termina esto. Es una tapada espectacular. El córner que llega al área. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante en termina el saque de arco. Ahí está cerca, puede ser, y está. Atento que puede ser, esto va al gol. Hace falta que diga algo, si le pegó, espantoso. Adelantado está, ¿les quedan dudas? Se ve impresionado en el fondo. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Tome el zapatazo. El travesaño le dice que no. Y ahora tiene la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Ahí la tiene, la número 5 es suya. Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado, ¿eh? Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido, Estebo al lado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. González. Marcador igualado con todo esto. La intensidad, buen aumento. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Buena pelota! ¡Ha picado esa pelota! ¡Se dieron la bucha! ¡Para romper el empate se viene! ¡Ha tapado bien esa pelota! ¡Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego! ¡Buena pelota por fuera! ¡Viva peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más! ¡Balón interceptado! ¡Ha completado la jugada! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Se va a escapar por la línea de Cal! ¡Atento con el pase! ¡Bueno! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Necesita compañía! ¡Lo presionan! ¡Fue mal al piso! ¡Si no le sacan la tarjeta! ¡Por lo menos que le saque la lengua! ¡Walker! ¡González! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno. ¡Este chico está intratable! ¡No le sacan la pelota! ¡González! ¡Interceptando el pase! Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro, esto se termina en la primera parte, uno a uno el partido. No se le puede pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tenencia de la pelota y que los dos equipos por igual tratan de llegar al arco y generar ocasiones. ¡Sí, estamos viendo un gran espectáculo con dos equipos que van al frente, dos equipos que se defienden bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Necesita cruzar la pelota. Le va a pegar, le va a pegar. Pega la pelota en el de Finza. Sigue adelante, buena conducción. Va atrás del cinturón, bueno. Un empate que no le gusta. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Esta jugada podría terminar en gol. Si lo clavan, lo ganan. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota. Chau. Pase largo, demasiado largo. Se viene la presión del rival. Ojo. Lateral. ¡Qué pelota! Ahí filtran la pelota. Alejándola del arco, está el por tiro. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores, llegó y besó el santo. La facilidad del entrenador para ver quién era el que le iba a resolver el partido. El partido por ahora, 2 a 1. Paso y tiene una. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Se ve en el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. ¡Vaya manera de regalar la pelota! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Walker. Ese disparo quedó en la defensa. Se le fue la pelota, sí, nomás. Ya no controlan la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Balón interceptado. No han completado la jugada. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Vaya! Es buena esa pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Tiene ganas de tiro en el centro. ¡González! ¡Gol! ¡El empate que buscaban! ¡Ya llegó! ¡Gol! ¡Gol! Fíjate, Fernando. Vamos a verlo con tranquilidad. Y cuidado que no pases por el televisor. Porque si no, nos pega en la cabeza. Y retrocedemos un par de metros. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. ¡Gol! ¡Gol! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. ¡Esta pelota del arquero, Marito! En esa parte del área, manda él. Sigue con la pelota. Le acaban de sacar la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esto es falta y lo que se viene a continuación, señoras y señores, es un tiro libre. Que se prepare bien la barrera. Porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! ¡Cuánta destriza para sacarle el balón al rival! Y esta vez yo también creía que iba a ser el ataque definitivo que le podía dar el triunfo, pero me equivoqué. Y otra vez el arquero evita el gol de la victoria. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Carga el cañón! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Le están sumando dos minutos de agregado. Interceptando el pase. ¡Esta puede ser la jugada del triunfo! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Cubre bien esa pelota! ¡Y hasta acá llegamos nomás tras este empate! Ya saben, señoras y señores, pueden ir a hacer la tarea. En un partido donde las oportunidades iban cayendo para un lado o para el otro, pero que termina en empate, el público se ha ido muy tranquilo a su casa porque el partido fue bastante entretenido. ¡Suscríbete al canal!